Ahora seguimos con más de Los Desvelados con Víctor Camacho Ya continúa Así es, seguimos en el programa de Los Desvelados Saludos a todos ustedes, gracias por dar la oportunidad de acompañarlos en esta noche y en su casa en el trabajo de quien nos tenga y por supuesto las líneas telefónicas siguen abiertas Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 800-681-1847 A través del correo electrónico pueden enviar sus mensajes desveladomayor arroba gmail.com Y tenemos a Alberto en la línea telefónica Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido al programa de Los Desvelados ¿Cómo te encuentras? Hey, gracias por contestar mi llamado No, no, gracias a ti por llamarnos, Alberto ¿Qué dices? Voy a apagar el radio Por favor, sí Sí, no, hey Le doy bien, muchas gracias a Dios porque puedo hablar con ustedes No, 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 al contrario Este, gracias por llamar, Alberto ¿En qué podemos servirte? No, de verdad, este, me siento bien Bien, ahorita estoy bien a gusto Bien contento, bien feliz porque estoy hablando con ustedes De verdad Gracias A ver Son unas personas ¿Quién es Camacho? ¿Usted? Así es, Alberto Ya, no No, es único, me cae, de verdad No, pues gracias, Alberto Este, yo siempre hablo con mis amigos y les digo Yo escucho mucho deporte Siempre mucho deporte Ok A ustedes los escucho también Igualito como deporte Ándale Los amigos, hey Le digo, escuchen ese programa Le digo, es un programa Le digo Que se van a caer con la boca abierta Ah, no, no Pues está bien Está bien, Alberto Yo digo, porque Porque cada día que lo escuchas Escuchas unas cosas Le digo que Ni nunca en tu vida Te imaginaste Las extrañas, ¿verdad? De repente Oye, Alberto ¿Y originario de dónde eres? Soy del estado de Guerrero Soy de un Soy de un pueblo De un rancho Ajá Cerca de una ciudad Que se llama Siguatanejo Oh, bueno Un lugar bonito Llegado para Michoacán Acá en la orilla Yendo aquí para allá Este En cuanto pasa Michoacán Luego, luego Luego ahí está Por ahí está ¿Y en qué podemos servirte, Alberto? Mira, este Este Escuche bien mucha gente Que habla de Como de religión Y de todo eso, ¿verdad? Ajá Pero lo que pasa Que a cada persona Nos meten algo Desde que estamos chicos ¿Sí me entiendes? Ok Desde que estamos chicos Nos meten algo en la mente Y a veces Por eso muchos Se nos hace bien difícil Cambiar de forma de pensar Sí Pues se llama Que te programaron Desde pequeño, ¿no? Exactamente Ajá Y se nos hace bien difícil Bien difícil Muy difícil Y nos dicen una cosa Y la otra persona Está bien segura De que es así Ajá Como de lo que está diciendo Ahorita la persona Que pasó De lo que está diciendo Sí, sí, sí Este Hay gente que jamás Nunca le va a creer, ¿verdad? Ajá Nunca, nunca le va a creer eso Y ya vemos unas personas Que a lo mejor Pasó algo parecido Claro Y que sí le vamos a creer Ajá Y este Como yo en mi caso Este Yo cuando estaba chico Ok A mí me pasó algo Cuando yo estaba Como era un niño Como de unos 10 años ¿Qué te sucedió, Alberto? Ajá Este A mí como un día Me quedé bien solo En mi casa Donde yo vivía Ajá Y era como un rancho así Este Y a mí me Como me hablaban Por mi nombre Escuchabas Que alguien te hablaba Sí, exactamente Y yo Yo todavía escucho Y me pienso Que son chismes Y me pienso Que es mentira Ajá Ajá Pero yo no sé Si fue verdad O fue mentira Que alguien me quiso asustar Y eso Pero Yo quedé asustado Hasta que me curaron Y eso Porque yo no dormía Y eso Mis padres me Me llevaron a lugares Donde te curan Ajá Y este Y me curaron Pero yo no podía dormir O sea Todas las noches Escuchabas tú Alguien que te hablaba Sí Como por un año Yo no podía dormir Ajá Y este Yo y sufrí Mis padres Por decir Ellos sufrieron Por decir Este Todo este tiempo Que yo no dormía Ellos sufrieron mucho Pues imagínate Hay personas Vea que Que curan de eso Vea de espantio Sí, sí, sí Ajá Y a mí Gracias a Dios Ellos me Me curaron Son personas Que son profesionales Pues Claro Este Y te curan Y ellos me curaron a mí Porque yo Yo este Yo no dormía Y mis padres Estaban ahí Diciéndole a Dios Por mí Y todas esas cosas Y eso Rezando Y todo eso Y yo no Yo no podía dormir Ahí estaba yo Moviéndome Y gritando No sé qué tanto Hacía yo Ajá Y pues gracias a Dios Por bendición de Dios Y todo eso Es que bueno Que te curaron Y yo por eso digo Este pues Lo que pasa Todo depende De la forma de pensar Y como tú Dicen antes Depende de cómo Te programan Tu mente O tu religión O tu creencia Cuando tú eres chico Porque hay mucha gente Que piensa diferente Que uno Sí Pero lo importante Lo importante de esto Alberto Es de que cuando Ya tú tienes La oportunidad De pensar Por ti mismo De alguna manera Pues empieces A poner a trabajar Tu cerebro Y empiece uno A analizar La información Empiece uno A analizar Las cosas Que nos dicen Que leemos Que vemos Y sacar ahí Lo que más nos convenga Y empezar a formar Nuestros propios criterios Nuestros propios puntos De vista Ya sin depender De lo que fuimos Programados Pero si es difícil De repente Alberto Pues pensar Por nosotros mismos Yo creo que eso es algo De lo más difícil Que podemos hacer Siempre necesitamos Muletitas Necesitamos que alguien Nos diga Lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que pensar Y yo creo que Pues es importante Alberto Que de repente Pues estás escuchando Este tipo de De pláticas De programas De radios Y esto nos Motiva A ejercitar Un poquito más La mente Y poder Sacar nuestras Propias conclusiones Alberto Muchas gracias Por llamarnos Saludos a toda la raza Por ahí del estado De Guerrero Y gracias por estar Pendiente del programa De Los Desvelados Y tenemos a Gustavo En la línea telefónica Desde Sonora California Gustavo Que tal Como estás Muy buenas noches Bienvenido al programa De Los Desvelados Te encuentras ahí Víctor Buenas noches Gusto saludarte Igualmente Soy troquero Este Ajá No vivo allá en Sonora Vivo acá en San Diego Este Ok Nada más que El lunes Víctor El lunes pasado Venía allí Por el T95 Por esa montaña De Josemarie Park Que queda a la altura De ahí De lo que es Sonora Ok Si 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 Este Y te venía Escucha Te escuché aquí En el recalentado En la noche Ok Y escuché que se estaban Dando manifestaciones Ahí Si Pero me sorprendí Porque venía bajando Venía la subida Ahí como a las siete y media De la noche Todo estaba completamente Oscuro Y estaba una luz Este Era demasiado brillante Para hacer estrella Ok En un momento pensé Que podía ser La luz de alguna torre De las torres De comunicación Que ponen ahí Claro Pero como me fui pasando Víctor Este Me di cuenta Que estaba Demasiado alto Para hacer una torre Y como me fui pasando La montaña También Este Me salí de la duda Que no era La luz de una torre Este Y si te ponía un poco De atención Víctor Había una como mini Estrellita Detrás de Bastante estrellitas De esa luz Oh si Este Pero no No te hiciste un lado A fijarte mejor O algo No Víctor Allí casi no La carretera No tiene Emergency Line Para pararte Este Pero la Observé Todo el trayecto De que pasé allí Ok Pero estaba No se movía Para ningún lado La luz Era Digo Era una luz Demasiado grande Para hacer estrella Era Bien brillante Víctor No sé que pudo haber sido Ah Pues lástima Que no pudiste grabar O algo ¿Verdad? Y regularmente Vas solo ¿No? Ah Si Si La cosa es que Siempre andamos solos Si Si Ahí la carterita Esta no se prestó Para Para orillarme Y sacar algunas fotografías O algo Pero Claro Hay nomás para que Si hay algún Soquel que pase por ahí Que les eche una Un vistazo Y si tiene cámara Pues que te agarran Algunas evidencias Ahí Víctor Y la próxima vez Y la próxima vez Que pase por ahí Voy a hacer lo posible De agarrarte Algunas evidencias Y mandártela Ahí Pues te digo que Últimamente Últimamente Ha estado sucediendo Muchos avistamientos Ahí en Sonora California Así que Si tienes tu chance De manejar por esa área Llévate tu camarita Y a ver Que grabas De repente Si Si tengo una Una cámara buena Con lentes Digitales Este Ajá Si Para que le eches Un vistazo al cielo Y si logras ver Otra vez esto Pues a ver si lo grabas O le tomas foto Si te digo Me sorprendí Porque hasta incluso Le llamé a mi novia Y dije Pero no Porque estaba demasiado lejos Estaba en San Diego Y le digo De allá mira Esto es lo que yo estoy mirando Le dije Le voy a llamar al Víctor Este Para Para que salga a ver Si hay algo Para platicarle Y fíjate Que coincidencia Que cuando llegué acá A la hora de Los Ángeles A la hora de Los Ángeles Donde ya te Pude sintonizar Porque allá no llega tu señal Ajá Este En el En el La repetición Ponte Alcancé a A escuchar De eso que dijiste Tú Que se estaban dando Muchas manifestaciones Por el lado de Sonora Ajá Me sorprendí Porque precisamente Ahora o sea Antes este Había mirado eso Mira No pues ya ves Ahora Ahora ponte abusado Gustavo Y ojalá que puedas grabar Algo por allá En la próxima vez No se me voy a poner No se me voy a poner Más vivo Por ahí Tengo nada más A ver si Escuchen por ahí Los troqueros Los coleguitas Y llevan una camarita Por ahí Claro Por eso es importante De que tengan sus cámaras Este Pues enfrente En el vidrio De su trailer Ustedes que están Todo el día Fuera Que están manejando Y bueno Ver que captan Y echen un telofrazo De repente Pues para que nos comuniquen Si sucede algo extraño Y llegan a captarlo En sus cámaras Muchas gracias A Gustavo Por llamarnos Vamos rapidísimo A la pausa Regresamos con más Del programa De Los Desvelados Los Desvelados Con Víctor Camacho Regresan con más En Cuestión de Minutos No te vayas ¡Gracias! ¡Gracias!